Desde Córdoba, con amor, hacia todo el país, estos son los zarza Agarradito de la mano y moviendo la cintura Con la gorda y con la flaca, el cuarteto es una hermosura Con la gorda y con la flaca, el cuarteto es una hermosura Tiramos la cadera un poquito para adelante, tiramos la cadera un poquito para atrás Levantando las manos de un lado para el otro, moviendo todo el cuerpo, gozando sin parar El cuartetazo, el cuartetazo, el cuartetazo, todos tienen que bailar El cuartetazo, el cuartetazo, el cuartetazo y no pares de saltar ¡Choro! ¡Estos son los zarza para ti! Agarradito de la mano y moviendo la cintura Agarradito de la mano y moviendo la cintura Con la gorda y con la flaca, el cuarteto es una hermosura Con la gorda y con la flaca, el cuarteto es una hermosura Tiramos la cadera un poquito para adelante, tiramos la cadera un poquito para atrás Levantando las manos de un lado para el otro, moviendo todo el cuerpo, gozando sin parar El cuartetazo, el cuartetazo, el cuartetazo, todos tienen que bailar El cuartetazo, el cuartetazo, el cuartetazo y no paren de saltar El cuartetazo, el cuartetazo, el cuartetazo y no paren de cantar Moviendo la cintura, levantando las manos Batiendo con las palmas, moviendo todo el cuerpo, ya no paro de bailar El cuartetazo, el cuartetazo, el cuartetazo, el cuartetazo, todos tienen que bailar El cuartetazo, el cuartetazo, el cuartetazo y no paren de saltar El cuartetazo, el cuartetazo, el cuartetazo, todos tienen que bailar El cuartetazo, el cuartetazo, el cuartetazo y no paren de cantar Vamos a cuartetear conmigo mi amor ¡Choro! ¡Se acabó! 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 Gracias.